Y ahora sí, estamos en línea, estamos online, los sobrevivientes de Survivors en este jueves, Jueves de Milagros, 15, fíjense nada más, cae en quincena, jueves 15 de octubre del 2020, siendo las 12 en punto, hora del Centro de México, gracias a toda la gente que está conectada, yo soy Bulmaro Ponce, señoras, señores, saludo a mi compañero, el señor Leo Dalarte. ¿Qué pasó Marito, cómo estás? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos sean a los sobrevivientes, qué buena canción tenemos ahí. Hola, ¿cómo te reciben? Muy bien, mi querido Tomasín, vas mejorando, sé que quieres ganar esta amistad, pero te va a costar muchísimo trabajo. Pues ya estamos listos, mi querido señor Leo Dalarte, en este jueves de Milagros, en un momentito más, va a estar Katy Loviano, vamos a continuar con este tema del Feng Shui, así que no se vayan, va a estar bastante padre, va a estar bastante interesante, pues el Feng Shui que abarca tantas cosas, ¿no? Que abarca lo del amor, de la vida, de la economía, de la familia, este, la salud, y bueno, tantas cosas que abarca esto del Feng Shui, la verdad es que no está de más. Entonces, quédense, va a estar bastante, bastante interesante en unos minutitos más. Y mañana tenemos el live, precisamente con Katy Loviano, para toda la gente que hoy, que concluya esta plática con ella, y que bueno, como entendamos un poquito mejor, para la gente que no sabe esto del Feng Shui, pues, ¿de qué va esto? ¿De cómo debe de ir acomodada nuestra casa? ¿Qué? Si la recámara, ¿dónde está? ¿Y dónde está orientada? ¿Y cuál es el área del amor, y del dinero, y todo esto? Pues bueno, mañana en vivo, mañana viernes, 16 de octubre, a las 9 de la noche, vamos a tener el en vivo con Katy, para que, pues, podamos ustedes, ustedes directamente, oye, fíjate que yo tengo mi casa de esta manera, y más o menos que ustedes hagan un como croquis, rápido, en un papelito dibujado, para que nos lo envíen, y podamos, pues, preguntarle a Katy, y que nos diga ella, pues, cómo, cómo es la mejor manera de acomodar, de acomodar nuestro hogar, nuestra oficina, y bueno, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que es importante poder, poder ahí colocar. ¿Cómo ves, mi querido Lito? ¿Tú ya tienes tu croquis hecho? Así es, así es, mi querido Marito, yo creo que el Feng Shui siempre nos va a poder traer alguna energía positiva, de verdad, se lo recomendamos bastante, bastante, Marito, bastante, bastante. Oye, la verdad es que esto del Feng Shui sí está interesante, ¿no? Digo, muchos dirán, no, es que yo no practico ese tipo de cosas. Entonces, bueno, no está por demás de echarle una, una, una arreglada. Claro, no es practicar nada, ¿no? No, no, es brujería, no es cosa del otro mundo. No, 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 no. No, pues, esta, esta manera, esta creencia, no sé, alguna gente le dice ciencia, yo no sé si sea ciencia, porque recordemos que la ciencia es exacta, pero, pues, es una manera en la que los chinos creen cómo orientar la energía, precisamente, ¿no? La energía de la casa, la energía de los negocios, y que de ahí partan, precisamente, que, bueno, porque las oficinas modernas tienen, de repente, una fuente en la entrada y las cascadas y todo esto, que, pues, tiene su razón de ser. Y si no lo cree, pues, bueno, hágale, de todos modos, yo creo que no está de más, no está de más de intentarlo, me quedo listo, ¿no? Sí. Está como, ¿te acuerdas que ahí en la central de abasto de la Ciudad de México, a la entrada de donde está la dirección general, había un gallo hecho precisamente? Hicieron un gallo, sí, sí, eso. Exacto. Y fue, precisamente, creo que fue el año del gallo, en el tema de, en el tema chino, y, ahora, también en otro tipo de temas. Sí, pero está, el señor del arte está hablando de un gallo, en serio, de bronce, de tres metros, si no es que más, de alto, muy grande. Tres metros, sí. Que tiene cierta orientación, ¿eh? Está orientado viendo como hacia, ¿qué será, el oriente? Ah, no sé. Está como viendo el oriente, está como de ladito. Sí, sí, sí. Y abajo ahí, no sé, tiene algo ahí el gallo, está como empollando algo. Entonces, la gente que sabe de eso dicen que es como una protección contra malas vibraciones y todo eso que, en su momento, puso el, quien era director en ese momento de la Central de Abasto, el señor Raimundo Collins, ¿no? Exactamente. Entonces, él lo mandó a poner, no sé cuánto costólico, porque barato, no creo que haya costado eso. Pero, ahí sigue, ahí sigue ese famoso gallo, ¿sí es cierto, señor del arte? Sí, exacto. Esa es una. Y la otra, no sé, o sea, por ejemplo, muchos de los que tienen algún tipo de comercio, ponen chiles rojos, otros ponen la famosa herradura, espejos, en fin, muchas cosas. Pero, bueno, eso ya le compete a mi querida Katy que nos explique lo del Feng Shui y que son el tema de las energías. Digo, si ustedes pueden creer en algo, está súper bien. Bien, respecto al negocio, respecto a la energía, pues eso siempre va a estar, ¿no? Nosotros recordemos que somos energía tal cual, somos energía pura. Y siempre estamos haciendo cosas, ¿no? Nuestro cuerpo reacciona con este tipo de emociones, con tipos de, si tú no te mueves, lo que platicamos en algún momento, si tú no te llegas a mover, si no tienes una actividad, como muchos ahorita en esta cuarentena, de verdad tu cuerpo no se activa. Y cuando empiezas a activarte, tu cuerpo empieza a generar y empiezas a encontrar cosas y generas y te reactivas y, bueno, tu energía va fluyendo, ¿no? En fin, eso del Feng Shui, ahora te lo vemos, mi querido Marito. Pero algo que me impresiona también. Ajá. Está interesante este tema. Es que te ves bien joven, ¿eh? Te ves bien joven, te ves bien joven. Soy jovenito, soy joven. En ti no pasa la evolución, en ti no pasa la evolución de los años. Los años pasan en mí, yo en ellos los años todos, ¿no? De volada. Oye, no, está interesante este tema, antes de que entre Cati rápidamente, señor del arte de los humanos, que dicen que estamos desarrollando una arteria nueva en el brazo. Así es. Esto está interesante porque, bueno, ahí está precisamente en esta plena luz, por decirlo así, de esta nueva era moderna que nos está tocando vivir, que estamos siendo testigos de esta evolución. ¿Cómo sigue evolucionando el cuerpo humano y nosotros somos parte de ello? Qué interesante está eso, ¿no? Pero, ¿por qué el hito nos está creciendo un tercer brazo o qué onda? No, 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 para nada. Es una arteria ahí que estamos teniendo, estamos desarrollando los seres humanos. Y no hace falta recordarles que, pues, bueno, la especie humana sigue desarrollando y sigue creciendo y sigue. Muchos decían que el pie plano era evolución del ser humano, ¿no? Muchos decían que era evolución. Otros decían que el tener ojos claros y demás era una evolución también. Entonces, sigue lo que dicen. Pero, bueno, respecto a esta arteria que se está desarrollando, son mutaciones genéticas para lograr telepatía e incluso superpoderes. Así lo mencionan algunos científicos. No estoy hablando, neta, de ciencia ficción. Estoy hablando de un artículo encontrado en una revista, pues, de verdad, que saca temas muy interesantes. La fuente es buena. Sí, es fuente, es fuente fidedigna. Además, te voy a decir algo. O sea, el tema de esto es que los mismos científicos siempre han desarrollado, no han dejado de estudiar al ser humano ni la evolución del planeta ni de los seres vivos. Entonces, pues, un nuevo estudio muestra que nuestra especie humana sigue evolucionando de formas únicas. Sí, así como lo están escuchando. Los cambios son sutiles de nuestra anatomía, pero son una prueba de cómo de impredecible puede ser nuestra propia evolución. Eso es algo que nosotros de verdad a veces no lo notamos, ¿no? A veces, ah, tengo un dedo extra, ¿no? Ah, cosas así por el estilo. Me salió un tercer ojo, ¿no? Como el chiste del doctor, doctor, ¿qué me está saliendo aquí? Y le estaba saliendo a un miembro, al pobre cuate, ¿no? Bueno, eso ya es otro tipo de evolución. Eso ya es otro tipo de evolución, claro. El cuate sí va a ser millonario, eso sí, ¿eh? Iba a ser millonario. Luego les cuento bien el chiste porque es un poco pelado, pero bueno, luego les cuento el chiste. O que nos escriban si lo quieren escuchar, ¿no? O sea, también hay que nos digan. Estamos en vivo. Pero si ustedes quieren escucharlo, pues que nos digan ahí, que nos escriban. Pero mira, esta investigación fue dirigida por Tegan Lucas de la Universidad de Flinders o Flinders, de Massey-Henberg y de Jalilla-Kumaratical, Kumaratileik o algo así. O Kumara-like o una cosa así. La verdad está muy largo el nombre. No sé cómo se pronuncie. Una disculpa. Pero ellos son de la Universidad de Adelaida y han mostrado un aumento significativo en la prevalencia de la materia mediana en humanos desde finales del siglo XIX. Entonces, el Homo Sapiens, ¿ustedes Homo Sapiens? Somos Homo Sapiens. Se supone que somos seres pensantes. Yo soy un poco neandertal a veces. Aunque de repente somos más neandertales, claro que sí. De repente nos sale, sí, sí, nos sale el lado, pues... Salvaje. Claro. Sí, 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 claro. Entonces, bueno, la verdad es que el Homo Sapiens aún no ha terminado su evolución. Y así es nuestros antebrazos, así como todo el mundo lo conocemos, el antebrazo. Bueno, contienen evidencia conveniente de que todavía estamos en proceso de evolución por la aparición de un vaso sanguíneo llamado arteria mediana que ha aumentado significativamente desde esa época, hablando desde el siglo XIX. Durante la etapa embrionaria de nuestro desarrollo, la materia mediana es el vaso principal que transporta sangre al antebrazo y la mano, pero desapareció a medida que la arteria radial y la cubital la reemplazaban mientras el bebé aún se estaba desarrollando en el útero, convirtiéndose en una característica común en el antebrazo adulto. Sin embargo, los hallazgos publicados en esta revista llamada Journal of Anatomy revelan que no solo la arteria mediana no está desapareciendo en algunos individuos, sino que representan un grupo cada vez mayor, aproximadamente una de cada tres personas tienen esta arteria evolucionada. Entonces, va a ir creciendo, es lo que ellos están ahí diciendo, que la prevalencia fue alrededor del 10% de las personas nacidas a mediados de los años de 1880, en comparación con el 30% de las personas nacidas a finales del siglo XX, por lo que es un aumento significativo. Estamos hablando del aumento del 30%, desde el siglo XVIII hasta el siglo XX se ha tomado este porcentaje significativo. Ahorita hay que revelar qué es lo que pasa con el siglo XX en el que estamos transitando en este momento, pero bueno. Los brazos con las tres arterias, mi querido marito, tres, no una, no dos, tres arterias. Tres arterias según los expertos, la arteria mediana está presente actualmente en aproximadamente el 35% de las personas y además predicen que todas aquellas personas que nacen dentro, nazcan dentro de 80 años con una arteria mediana, si está en tendencia, va a continuar este tema de la evolución. O sea, si una persona nace dentro de 80 años, contarán con una arteria mediana si esta tendencia de evolución continúa o si es que esta evolución cambia, ¿no? Pero bueno, la arteria mediana, ¿qué te ofrece? ¿Qué beneficios tiene? Mira, ofrece beneficios porque aumenta el suministro de sangre en general. O sea, es una evolución buenísima para nosotros porque, bueno, finalmente te aumenta el suministro de sangre y es benéfico para nosotros. O sea, si tomas, te vas a embriagar a más, no es cierto, no me crean eso. Pero bueno, aclara así, quien dice eso es Machi Kenberg, que es el coautor del trabajo. Esto es microevolución en los humanos modernos, así lo definen, y la arteria mediana es un ejemplo perfecto de cómo aún estamos evolucionando porque las personas nacidas más recientemente tienen una mayor prevalencia de esta arteria en comparación con los humanos de generaciones anteriores. Me cae que voy a ir a hacerme el estudio para ver si tengo la arteria. ¿Usted la tendrá? Pues a lo mejor, no sé, hay que hacernos el estudio ahorita, a lo mejor somos parte de ese. Si dicen que es uno de cada tres, pues es muy probable que ahorita, Cata, tú o yo, alguno de los tres lo tengamos, ¿no? Claro, por supuesto. Pero bueno. Parte de la evolución. A este se le conoce microevolución, así la arteria mediana no presenta ningún riesgo real para la salud, ya como lo habíamos mencionado. Entonces, hay muchas cosas. Otros ejemplos de cambios en la anatomía humana de esta microevolución incluyen la prevalencia de espina bífida oculta, que son conexiones anormales de dos o más huesos en los pies. Eso es algo interesante. ¿No es lo que conocemos vulgarmente como Juanete? No lo sé, no lo sé. El ojo de pescado que tenías tú, Lito, ya está controlado, ¿no es parte de eso? Y a lo mejor es el ojo. No, ya está el pescado completo, ya no nada más es el ojo. Oye, pero las conexiones anormales de dos o más huesos en los pies, o sea, ¿se fusionan los huesos o cómo será? ¿Se generarán membranas? Como en aquella película de Mundo Acuático. Yo creo que puede ser, ¿no? Sí, sí, sí. No lo sé, pero bueno. Pues bueno, aumento de la ausencia de muelas del juicio también. O sea, ya hay mucha gente que luego ya no les salen las muelas del juicio. Eso también es una microevolución. La arteria tiroidea mediana, la arteria tiroidea, tiroidea, me cuento un poco atrás. Qué bueno que no fui doctor, si no estaría con mis alumnos. La tiroidea, pero bueno. La arteria tiroidea mediana y favela, huesos pequeños en la parte posterior de la articulación de la rodilla. O sea, eso también está cambiando. Imagínate, muchos se quejan a veces de dolores de rodilla. Entonces, pudiese que venga esta parte de la microevolución. Ya sería platicar con algún experto que nos diga qué tipo de microevoluciones ha notado él en sus pacientes. Pero bueno, así, seguimos evolucionando. ¿Qué onda con eso de la evolución, mi querido señor Leo de la Arte? La verdad es que sí está bastante interesante porque dices que la prevalencia fue alrededor del 10% en las personas nacidas a mediados de la década de los 80. Pero algo de 1880, ¿no? Ah, 1880. Imagínate nada más. Esto marca una evolución, pues, muy marcada. Y entonces, en 80 años, estamos hablando que los nietos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, ¿no? Bisnietos. ¿O tataranietos, será? No sé si existe esa definición. Yo creo que los tataranietos, entonces, sí, sí, sí. Porque serían los mismos de nuestros hijos. No, pero hablo de dentro de 80 años. Dices que si la tendencia continúa. Ah, ok. Quiero decir que entonces, ya toda la población, pues, mundial que nazca dentro de 80 años, si esta tendencia continúa, todos, todos los que nazcan ya van a tener bien desarrollada esta tercera arteria. Pero lo interesante es eso que dices, que esta arteria podría ser la, ¿cómo decirlo? La llave, el conecte para poder comunicarnos, pues, lo que ha soñado también el hombre, ¿no? A través de telepatía. Bueno, es que lo mencionan en un principio de este artículo, donde dicen que los humanos siguen desarrollando estas microevoluciones. Y este estudio demuestra que la especie humana aún sigue en los cambios de selección natural y podrían ser la razón principal. O sea, todavía estamos en el tema de la selección natural. Claro, claro. O sea, todavía estamos dentro de esa teoría que en algún momento, si no me equivoco, fue Darwin, del más fuerte, si no me equivoco. Sí fue la teoría de Darwin, de la teoría del más fuerte. ¿De Darwin? ¿De que venimos del monolito? Pero sí es la teoría de, él también menciona la teoría de supervivencia, del más fuerte, si es la de Darwin, no me equivoco. Este, no sé si esa haya sido de Darwin, pero pues sí es una, no creo que sea una teoría, yo creo que es una realidad, ¿no? Las familias antes igual, cuando te acuerdas esas familias de 7, 8, 12 integrantes y que muchos morían, muchos morían. Oye, este, pues murió Pedrito de meses y luego el niño fulanito ya no pasó de los 3 años porque le dio polio. Y sí, bueno, los fuertes, los muy fuertes son los que, pues llegaban ya a edad adulta. Eso te estoy hablando de nuestros antepasados, de nuestros abuelos y bisabuelos, ¿no? Que no estaba tan avanzada la medicina como lo está el día de hoy y que sí, que era la ley del fuerte. El más fuerte es el que sobrevivía. Ahora imagínate más atrás, señor del arte, si en el burro. Sí, claro. En la época de las cavernas y todo eso, la falta de medicina, la falta, pues bueno, cuando apenas empezaba a descubrir que las medicinas se encontraban, gran parte de la medicina, los medicamentos pues vienen de la naturaleza, ¿no? Ahí está el gran invento de la penicilina que es un hongo. Pero digo, hablaba, imagínate antes, imagínate en la época de las cavernas un dolor de muelas. Que uno dice, bueno, está simple, vas con el dentista y tantán, pero si no hubiera dentistas, tú te mueres de un dolor de muelas, ¿eh? O sea, se te infecta toda la cara, dicen que también te ataca el corazón y que es brutal. Entonces, te podías morir de un dolor de muelas, te podías morir de cualquier cosita más fácilmente que ahora, bueno, te digo, está muy avanzada la ciencia, ¿no? De hecho, la esperanza de vida, Lito, en la época de mis abuelos y nuestros bisabuelos, el vivir, no sé, 40, 50, 60 años, era vivir ya grande, ¿no? Normalmente nuestros bisabuelos y tatarabuelos, pues morían a los 60, ya era una persona grande a los 60 años, a los 70 años ya era un anciano. Y ahora estamos hablando que la esperanza de vida, pues es de 80 años hasta 90 años y hay mucha gente longeva que ha llegado a vivir hasta 100 años, ¿no? Entonces, mientras más avance la ciencia y siga avanzando esto del avance, pues, de la medicina, pues vamos a estar viendo así normal. Y de repente, el señor Leo del Arte, ahora sí que va a ser un sobreviviente, y a los 110 años, sí, que pacho, hijito, tomo los sobrevivientes en su programa número 3.824.000. Oye, pero con todo el tema de la evolución de la medicina, yo creo que hasta va a poder hablar mejor, ¿no? Y vamos a poder hacer muchas cosas. Claro, ya no vas a chochear. De ahí viene lo de chochear. Ya has escuchado eso que dicen, ay, está chocheando. Sí, está chocheando. De que Chávez se hacía hablando, sí, que pacho, hijito, ¿no? Ah, chochea, chochea. Oye, esto que te mencionaba, precisamente sí era correcto, la supervivencia del más apto. Es una frase propia de la teoría evolutiva de Charles Darwin y el darwinismo social como una descripción alternativa de la selección natural que viene siendo esto. El concepto fue acuñado por Herbert Spencer y retomado por Charles Darwin. Y pues así, no estábamos tan erróneos, pero en este tema de los superpoderes que mencionabas y telepatía, pues lo que dice este artículo es que no hace falta que los seres humanos esperemos a desarrollar mutaciones genéticas para lograr telepatía o incluso superpoderes. Entonces, pues seguimos en un nuevo, en un régimen de evolución constante y muestra que nuestra especie sigue evolucionando de formas únicas. Entonces, los superpoderes y todo, pudiésemos alcanzarlos, pero faltarían miles, miles de años, ¿no? Ayer, precisamente, me quedó bonito, estaba viendo un video, te lo voy a pasar y se los recomiendo, de personas, no sé qué tan fake sea, hablando de fake news, ¿no? Pero gente que según ha viajado al pasado y al futuro, o sea, que tiene una máquina de tiempo y que además, lo que tú quieras. Entonces, pero muchos dicen que en este año, o sea, precisamente, hay dos que coinciden, bueno, dos o tres que coinciden, que pasando el año 2180, una cosa así ya muy alejada, ya no va a haber guerras. Es más, de hecho, ya ni va a haber ejércitos, o sea, que afortunadamente, pero lo que no saben es que cómo llegaron a esa época, ¿no? La verdad es que no saben cómo llegaron a esa época de paz, que es lo que tuvo que haber pasado para que llegaran a esa época de paz y que ya no iba a haber fronteras. O sea, la canción de Imagine de John Lennon, sí va a ser realidad. Sí, exactamente. Y no estás hablando de mucho tiempo, Lito, estás hablando entonces de 160 años. Aprox, aprox. En el 2180, pues estás hablando de 160 años, lo cual, por supuesto, a nosotros ya no nos toca, pero le va a tocar a nuestros bisnietos, ¿no? Bueno, y eso sí tenemos hijos, porque también, o sea, es que está muy interesante, o sea, entrando en este tema de la evolución y demás, está muy interesante, porque no solamente lo que ellos dicen, no solamente evoluciona el ser humano, sino obviamente la tecnología. Claro. Tanto que, pues, la música ya no la vas a escuchar como la escuchamos ahorita, o sea, a través de un radio, o un aparato receptor, o los audífonos, sino la música la vas a poder programar directamente con tu cerebro, o sea, y que la música la vas a poder reproducir. Bueno, déjame decirte, déjame decirte algo, eso que estás diciendo, yo, ya está, ya están, ¿cómo decirlo?, corriendo esos experimentos para que un chip implantado, como tú dices, y te queda así de que, guau, un chip implantado en tu cerebro, y aparte es una cosita que te inyectan, ni siquiera creas que te van a abrir, y no, no. Es una cosita que te inyectan, te implantan el chip, y puedes estar escuchando tú solo la música adentro, como tú decías. Exacto. Y te quiere decir que, puta, no puede ser, sin aparato, sin nada, de repente tú dices, nada más piensas, imagine, John Lennon, empieza la reproducción, solo tú lo estás escuchando por dentro, imagínate nada más. Sí, exactamente. Qué padre, pero también qué peligroso, ¿no? O sea, suena raro, suena como una invasión ahí, no sé, no sé, mi querido, suena como luciferino, inclusive, ¿no? Sí, hasta cierto punto da miedo. O sea, ayer yo lo estaba viendo, y dices, o sea, se me hace increíble que alguien pueda viajar en el tiempo, ¿no?, para empezar. Sí, eso sí, sí, por supuesto, eso está muy padre, muy de ciencia ficción, ¿no? Pero cuando empiezas a relatar todo lo que según estos cuates han hecho, y han visto y demás, pues hay cosas que dices, o sea, o me río, o lo creo, o me quedo en un punto en el que digo, bueno, esto puede que sí pasa porque ya lo estoy viendo, o esto puede que no, o sea, y empiezas a ver, y eso fue una de las cosas que más me llamó la atención, también que los robots ya van a interactuar más... Ahí te me quedas un poquito más con los humanos. Sí, 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 sí. ¿Te estás trabando? Bueno, me escucho. Yo creo que ahorita regreso. ¿Te estás trabando un poquito? Las máquinas nos están escuchando. Las máquinas del futuro nos están escuchando, pero mientras Leo regresa bien... Aquí estoy. Sí, esto que está platicando mi querido señor Leo del Arte de la evolución, no solamente la evolución humana, sino la evolución de la tecnología, que es increíble, de repente se queda uno así con que, wow, ¿cómo puede ser eso? Claro. Pero, digo, sería padre poder viajar en el futuro, y más padre, pues, ver todos estos cambios que nos esperan, y, pues, digo, de alguna manera somos parte de esos cambios, Lito. Hombre. No, de alguna manera, igual, no sé, en mi época de chavo, de niño, cuando salió el Walkman, fue así como que, wow, imagínate lo que era traer en un cassette tu música caminando, que no tienes que tener un cable conectado a la luz, que lo podías poner a las pilas, y con los audífonos traer la música, tú, también en su momento, si se lo hubieran platicado a mis abuelos, yo creo que se hubieran reído, se hubieran dicho, estos están locos, eso suena de lucidiar, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando, y cómo puede ser uno como lo comprende, bueno, pues, es que la música tiene que estar aquí, análoga, ¿no?, en un disco, en un cassette, cómo puede ser que ya está dentro de un aparato, y que aparte, le quepan millones de canciones a un aparato, ¿no?, y que lo traen igual, este, caminando en la playa, sin necesidad de cables ni nada, y eso, en su momento, pues, puede ser maravilloso si lo analizas con calma, si eres de la época, que bueno, eres de la época igual, ya eres millennial, señor del arte, pero te tocó todavía este cambio evolutivo, y sigue siendo parte, seguimos siendo parte todos de este cambio evolutivo, en el que sí nos sorprende, pues, todo, ¿no?, si ves la televisión, si ves esto de la computación, si ves el internet, es una maravilla el estar haciendo ahorita una transmisión, cuando tú estás en tu casa, yo estoy en la mía, estamos en la de todos ustedes, y otras personas nos pueden estar viendo en Centroamérica, Sudamérica, en Estados Unidos, y todos conectados al mismo tiempo, eso también analízalo, y es maravilloso, eso suena... Sí, fantástico. Del libro de Julio Verne, Elito, Julio Verne veía el futuro, ¿estás de acuerdo?, los libros que escribía, y las cosas que inventaba igual eran fascinantes en su época, porque, imagínate algo volar, no existía todavía, entonces lo que él escribía era extraordinario, pero bueno, así están las cosas, señor León del Arte, me está diciendo el señor Tomás, que ya llegó el momento de dejar entrar a la señora Cati, y le dieron la pilleta, pues este... Adelante, adelante. Que la deje venir, ¿no? Pero sería bueno, sería bueno platicar más a fondo de este tema, del tema futurista. ¿Cómo no? No, 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 es que eso nos puede llevar todo un programa, ¿eh? No, no, y que la gente interactúe, o sea, que diga qué es lo que piensa de eso. ¿Qué es lo que puede ser? Cati, ¿cómo estás? ¿Pasó Cati? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Maru, buenas tardes, Leo. ¿Cómo estamos? Cuéntenme. Pues, pues, antes de que entraras, estábamos platicando de la evolución, y de ahí ya nos clavamos un poquito con todo lo que, pues, nos ha tocado de la tecnología, el avance, platicábamos de la música y de esto que hay unos, hay un nuevo, pues, ese experimento en el que nos van a implantar la música, el cerebro, con un chip. Y, pues, imagínate que tú, en tu cerebro, digas, reproduce a Chopin, y que suelito está ahí, y que de repente te ven todos bailando. Y de por sí, de repente, vas en el coche, volteas a ver, y dices, yo sé, güey, ¿qué trae? ¿No? Y viene suelito acá, ¿no? ¿Tampoco no le está pasado? O vas cantando, o vas cantando. O vas hablando solo, ¿no? Oye, no. Ah, pues, hablando por teléfono, ¿no? Sí, como en un principio, que era muy raro ver a una persona con audífonos y hablando, ya te dije que no, que no, no quiero eso. Y tú así, ¿qué traza con ese cuate, no? Ya sabías que el audífono. Sí. Oigan, ¿saben qué me pasa a mí muy seguido? Este, me quedo con una canción, y me puedo quedar tres días con esa canción, rum, 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 rum. Una vez se me puso una canción de, este, una que dice que mamá el mechón, préndeme el mechón, mam. Ay, bueno. Tres días, día y noche la canción, bueno. Yo traje, yo traje, yo traje desde la semana pasada la de Jorge Falcón. Yo soy Jorge Falcón. Te lo juro, te lo juro. Es mi profesión. Oye, ¿qué es lo empático? Oye, yo traigo la de, yo perreo sola de Bad Bunny, no sé por qué, no me pregunten, pero no tengo idea. Y me la quiero sacar de la mente, pero me levantes, yo perreo sola, y así, ay, ya vámonos, ¿no? Tengo que escuchar otra canción. Eso es horrible, a mí no me gusta que se me pegue una canción, porque te digo, pero es noche y día. Qué horror. No, yo creo que se nos pega una que no nos gusta. Pero bueno, señoras y señores, jueves, jueves de milagros con Katy Lujano, ya está aquí, tenemos la segunda parte del Feng Shui. La semana pasada, pues como que nos metimos un poquito en este tema y quedaron muchas cosas pendientes. Por ello, Katy ya nos mandó previamente las pacuas o baguas que ya tenemos aquí listas para ahorita compartir con ustedes. Y recordarles, Katy, que como vamos a concluir, entre comillas, el tema hoy, mañana viernes, tenemos un en vivo a las nueve de la noche, otra vez con Katy, pero ya va a ser para repasar el paso, el caso, perdón, de las personas que nos están viendo. Que digan, a ver, yo ya específicamente ya entendí cómo está el concepto que nos explicó Katy, hacer un dibujito ahí en su cuaderno, ahí como le salga no pasa nada, y ahí explicarle a Katy, mira, acá está mi cuarto, acá está el baño, acá está esto, para que Katy pues pueda rápidamente decirles, a ver, tú, mira, esto está mal, esto está acá, esto está asado, y podamos de alguna manera mejorar. Entonces, si arrancamos luego con las pacuas, o primero, ah, no, van, saludos. No, saludos, saludos, por favor. Vengan los saludos, vengan los saludos. Pero bueno, primero que nada, muchas gracias por estar aquí, a todos, gracias como siempre por contar con su cariño, con su apoyo, y acuérdense que aquí en Unes Radio estamos trabajando por y para ustedes, todo lo que necesiten, pues aquí, aquí estamos. Jueves de milagros, a creer y crear. Acuérdense que todo empieza aquí, entonces hay que crearlos, hay que creer para crear. Y mis saludos, mis amores, mira, Juanita, a Alia Alcántara, Margarita Alcántara, a Laura Alcántara, son mis primas lindas. Muchos besos para ellas, a Betty Trevilla, a Silvia Fajardo, a Silvia Caballero, a Andrea, Angie Castillo, a Adriana, Angie Anduiza, a Charlie, Diana, Gustavo, Violeta, a Leti, a Araceli, a Chelito, a Claudia Piñón, un beso a mi querida maestra de Zumba, a Marta Díaz, a Erika, a Gaby, a Geo, a Patty, a Liseta Costa, a Rica, a Tere, a Lichita, a Liz, a Nonis, es que siempre nos ponen un mensajito, así que muchísimas gracias. Mensajes, tanto ya sea en cualquiera de las redes sociales o inbox, muchísimas gracias por su cariño. Pues sí, mis amores, mira, vamos a empezar, Maro y Leo, vamos. Ahora sí les hice muy bien todo. Eso, muy bien. Ahora sí, Leo. A ver, rápidamente, rápidamente, Cata, ¿quieres que entreguemos ya con esos que los tengo yo aquí? Sí, mételo. Le veamos rápido las pacuas. No, primero mete si quieres la, este que te puse, que es el mapa, se llama el lo de la ICHIN, y es el mapa de tu casa, que espera, Maro, espera, dijimos que esto, esto va a estar así, porque casi, casi siempre es más largo, o sea, va a estar las puertas en cualquier lado que esté, es un como más churro, ¿no? Porque digo, es este, es como se hacen, como está edificado, o va a ser así, las puertas están acá, y se despliega todo el, ya sea la casa, o el departamento, o el negocio, entonces, nuestra casa, nuestro negocio, nuestro cuarto, siempre lo vamos a hacer así, siempre va a ser lo mismo, o sea, si ustedes lo checan, es exactamente lo mismo, nada más que vertical, o horizontal, ¿no? Ajá, pero esto que les enseñé, es esto, y aquí vamos a poner nuestra casa, Ahí está en la pantalla, ¿no? A ver, ahí está, Sí, Maro y Leo, a ver, si esto fuera así, yo me paro, o cualquiera se para en su casa, y toma en donde esté la puerta, puede ser, les digo, del lado izquierdo, en el centro, o en el lado derecho, que sería puerta 1, puerta 2, puerta 3, y de ahí, me voy a imaginar que está toda mi casa, y aquí voy a poner, en esta distribución, en donde está la recámara principal, o bueno, la de, si estamos casados, la recámara del matrimonio, la recámara de los hijos, donde está el baño, donde está la cocina, en donde está sala y comedor, ¿no? Aquí lo voy a ubicar perfectamente, a ver, pásame la otra Maro, porfis, la, esa mera, entonces aquí, se ve precisamente, yo lo que les explicaba, la vez pasada, yo les voy a poner el ejemplo de mi casa, mi casa se abre en la puerta 3, en benefactores y viajes, las personas que estamos con esta puerta aquí, hay dos cosas, nunca estamos en casa, siempre estamos fuera, o viajamos mucho, se da la oportunidad de viajar mucho, y acuérdense que los benefactores, es toda la gente que nos ayuda, ¿no? Nuestros jefes, nuestros padres, hermanos, este, toda la gente que, que nos ayuda con algo, esos son los benefactores, entonces el área de los benefactores. Oye, Cata, ¿qué hay, que hay en el caso de mi casa, la casa de todos ustedes, que se abre entre viajes, benefactores y trabajo, porque no está ni en la 3, ni en la 2, como está. Sí, como que, tiene que, tienes que ver en qué, o sea, qué lugar abarca más, y más de benefactores, o más de trabajo, y va a ser el área predominante, ¿ok? Ahora, después, subimos, y está a la mitad, hijos y descendencia, arriba, yo les decía siempre, puerta, donde estemos parados, sea puerta 1, puerta 2, o puerta 3, al fondo, a la derecha, va a ser el área del amor, siempre donde estemos parados, a la izquierda, al fondo, va a ser el dinero, y les digo, ya de ahí, pues podemos verificar perfecto, ¿no? ¿Dónde están las, las recámaras? En este caso, les voy a decir de mi casa, mi casa, el área del dinero, es la recámara, pues llamémosla principal, es la recámara matrimonial, y entonces, está bien, porque a veces los niños los ponen ahí, o sea, es decir, a los hijos, los ponen en el área del dinero, y entonces los hijos son los que mandan, son los que tienen el poder, porque esa área les da poder, y muchas veces, los papás están en sabiduría y conocimientos, y entonces, o sea, están a la inversa, los papás deben de estar en fortuna, y los niños en el área de sabiduría y conocimientos, y es incluso cuando aprovechan un poco mejor la escuela, ¿no? La vez pasada del trabajo, si sea cual sea la puerta, el trabajo, el área del trabajo tiene que estar muy bien aspectada, igual, pues para tener un trabajo, donde pueda, donde puedas ser bien remunerado, y donde podamos, ahora sí que trabajar poco, y ganar bien, vamos, que también el trabajo en casa no sea tan pesado, o sea, que se note el quehacer, que se note, este, si se lavaron los trastes, que se note, que se note, porque les digo, en áreas de trabajo, cuando se abre por ahí, no está bien aspectada, nunca se nota, y pueden hacer el quehacer, y ya les hicieron huellas en el piso, y ya hay más trastes, o sea, no luce, entonces, para tener muy bien aspectado trabajo, este, vamos a, a siempre tener mucho cuidado ahí, vamos a tener mucho cuidado en dinero, y vamos a tener mucho cuidado en amor y pareja, que el amor también no solamente es de pareja, sino amor en general, pero bueno, principalmente de pareja, otra cosa que les quería decir, importante, es, bueno, habíamos ya precisamente dicho, ¿no? Todo limpio, todo sirve, todo sin, sin que esté roto, inservible, etcétera, 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 eso, eso causó así como que muchas, muchas preguntas, ¿sabes? Pero quiero abordar, porque para mí, son muy importantes, dinero, la zona del dinero, y es muy importante la zona del amor, porque ahí se fundamentan muchas cosas, miren, cuando, y en el trabajo, pues, ¿no? En el trabajo, si, si está mal trabajo, ¿se acuerdan que les decía que se concatena todo porque se hacen unos círculos destructivos, o se hacen círculos productivos? En el círculo destructivo, por decir algo, si mi trabajo no está bien remunerado, o no tengo trabajo, por ende no tengo dinero, si no tengo dinero, por ende estoy mal con mi pareja, porque, pues, surgen, ¿no? problemas. Oye, pero perdón que te interrumpa, ahí rápido, Cati, nada más cuando dices, si no está bien la zona del dinero, en este caso, de esta zona, ¿qué es que no esté bien la zona? O sea, que ahí tengo algo, no sé, tengo otro cuadro, o está descuidado, o no he puesto, a lo mejor, como decías ahí, algo que lo active, como no sé, a lo mejor un reloj, o decías, un símbolo, aunque sea a lo mejor moneditas, eso es lo que hay que hacer, cuando dices, ¿está mal esa área? No, cuando yo digo que está mal esa área, acuérdense que puede ser desde, que estén ahí cajas, almacenando, ropa, libros, discos, cuando a lo mejor uno se cambió de casa, y ya te dio flojera deshacer esa caja, y está en el área del dinero, por decir un ejemplo, y entonces esa caja está estancando la energía, y al estar estancada la energía, obviamente no fluye, y se empieza a hacer como los círculos, que yo les digo virtuosos, o los círculos destructivos, entonces si yo pongo el cuidado eso, que esté bien aspectado, ya lo dijimos la vez pasada, que no haya nada roto, que esté todo ordenado, que no haya cosas inservibles, y ya hicieron todo eso, que haya luz, es muy importante que haya luz, el Feng Shui es muy estético, que las cosas sean estéticas, y en esto entra, eso se me olvidó la vez pasada decirles, y bueno, al fin que hay un segundo programa, los muebles, a veces, los hacen muy grandotototes, o muy chiquititos, entonces tiene que ir ad hoc, es decir, si mi casa es pequeña, y la sala es pequeña, no me puedo comprar una sala grandísima, porque ahí ya no está compensado, y entonces ya ahí, está desequilibrado pues, tampoco puede ser una casa muy amplia, y que yo tenga muebles chiquitos, después, los muebles nunca deben de ir totalmente pegados a las paredes, debe de precisamente circular, la energía, por eso es que no deben de ir pegados, los que están empotrados, y ya no se pueden mover, pues entonces, en ese caso hay que curar, ¿no? Como tú decías Maru, hay veces que no puedes modificar tu casa, porque ya lo hiciste, ¿no? Ya empotré, este, no sé, una barra, ya la empotré, no se puede despegar, ni nada, la vamos a curar, ¿no? Entonces, bueno, quien pueda hacer esto, digo, que despegar un poco sus muebles, quien pueda, eso, si va a cambiar muebles, ahora que viene el buen fin, el otro día hicieron su, su programa de buen fin, ¿verdad? que las cosas estén ad hoc, que estén estéticas, ¿sí me explico en eso? Que las cosas estén estéticas, el Feng Shui es estético, ok, ahora les traigo aquí un ejemplo, este Maru, mira, muchas veces yo he ido a lugares, este es el mapa, donde el área de benefactores y viajes lo quitan, y así está la estructura, ahí se ve, así está la estructura que hizo el, ¿cómo se llama? El arquitecto, ¿qué pasa cuando hay algo así? O cuando le quitan el área de hijos, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, que puede haber, que puede haber ahí una jardinera, o que pusieron ahí una terraza. No, y en los departamentos, te quitan un cacho, y entonces tú estás en la planta alta, y no hay nada, está el vacío completamente, porque a lo mejor abajo si hay una jardinera, pero, pero en tu hogar, en tu departamento, no existe esa área, o no existe esta área, cualquiera, no existe el área del dinero, pero imagínate, que la edificación está así, ya ni se vuelve así, está así completa. Ahí lo mejor es cambiarte de casa. No, ahí fíjate, lo mejor, les pongo este ejemplo muy importante, pueden poner precisamente también un windcharm, y entonces crea, en ese espacio que hay un vacío, crear un elemento, ustedes deben de crear un elemento donde falta un área en su estructura, en su edificación, en su departamento. Decías, decías para la gente que nos está viendo, que no sabe un windcharm, esas todas las campañas. Sí, como ese que está ahí. Para pegar, los que cuando abres con la puerta pegan, ¿no? O cuando se ha ido. Sí, exactamente, ese mero. Entonces, eso lo ponemos, eso lo ponemos en el área. En el área que falta. Nada más. En el techo, hay pegado en el techo, por ejemplo, en esa área que faltaría. Así es. Oye, a mí me preguntaban el otra vez, porque comenté esto del tema, ya es que hace ocho días lo estuvimos comentando, Miki y a Katy, me decían, oye, pero por ejemplo, yo vivo en un departamento. ¿Cómo sé si mi casa, cómo sé si mi puerta está en el centro o más? Dice, porque está así, ¿no? O sea, está la escalera y entro, o estoy arriba y entro. Esa es una. Otro me dijo, oye, ¿y cómo sé si mi puerta está en medio o atrás? Si yo entro del Zaguán, o sea, ¿y el Zaguán qué cuenta o no? ¿O cómo? O yo tengo varias puertas. O sea, me empezaron y yo les dije, miren, comuníquese con Katy, por favor. Sí, claro. Vamos a volver. Mira, esta es la estructura. y ahorita me voy a levantar y se los voy a enseñar. Pero, por ejemplo, la casa de mis padres tiene dos puertas. Una puerta que entra por la cocina y una que entra directo hacia la sala. Pero tomemos que la puerta principal es la de la cocina, porque es la que siempre se abre. Entonces, tomando de ahí, es donde se va a hacer esta estructura. Si hubiera dos puertas, se toma la principal. Eso no es ningún problema. Y entonces, yo me voy a levantar y se los voy a enseñar para que quede absolutamente claro. La que tú usas. Claro. Es la principal. A tu casa tal cual. No a tu patio, sino a tu casa. No, no, no. A tu casa. A tu casa. Miren. Tu patio es una cosa, pero cuando tú ya entras a tu casa, a tu cubo, por decirlo así, por donde entras es lo que cuenta. Exacto. Mira, para que quede así, clarísimo en el que... Se le fue el... ¿Te aceleras? Yo entro. ¡Ay! ¿Ya? Ahí está. ¿Ya quedó? Ya, ya, ya. Entro. Aquí está la puerta. Ya está la basura. Aquí hay pared. Sí. Aquí hay pared. Entonces, tomando en cuenta la puerta, yo camino, ¿no? El lado, se puede decir, el fondo a la derecha es la zona del amor. Camino, ¿no? Está mi pasillo, la puerta que da mi recámara, que es la del fondo, a la izquierda, y ese es el área del dinero. Entonces, tomando, es muy fácil, tomando la puerta, lo que esté al fondo a la izquierda es dinero, y ya lo ponen en el mapa, y lo que esté al fondo a la derecha es el área del amor, y ya no tiene pierde. Ajá. Ok. Ok. Entonces, si hay varias puertas, se toma la principal. Como Maro, que tiene un cachito de benefactores y un cachito de trabajo, se toma lo que predomine, que yo creo que es trabajo, Maro. Tu puerta se abre en trabajo, por así decirlo, ¿no? Y hay muchas maneras, como dijimos, de curarlo. Están los espejos, están los relojes. Mira, aquí les traigo un ejemplo de espejo. Ajá. A ver, deja quitar otra vez la para que te veas. Ahí estás. Ajá. Están, este, podemos poner las runas, las pacuas, todo esto. Ahorita, Maro, tú ya las pones con calma y yo les voy a decir para qué sirven. Y pues, el área, les decía que les quería hablar del área del amor. Digo, perdón, primero, primero quiero hablar de las recámaras. La recámara principal, nuestra amiguita Adriana nos preguntó de la cama. La cama, las camas, mis amores, siempre deben de tener cabecera, siempre. ¿Por qué? Porque si no tenemos cabecera, no dormimos a pierna suelta. Debe de haber cabecera para que así nuestro sistema parasimpático no esté alerta. porque como aquí tenemos nuestro chacra de la corona siempre está como, vamos a llamarlo expuesto, esta alerta está siempre reduciendo riesgos y eliminando peligros. Entonces, si no dormimos con cabecera, no dormimos a pierna suelta, entonces hay que tener forzosamente una cabecera que es la que protege el chacra de la corona que es el principal de todos. Si hay que tener forzosamente cabecera, si es de madera, mejor. Acuérdense también. En el caso, Katy, de las personas que no tienen ahorita la manera de comprar una cabecera, ¿se puede mientras reemplazar de alguna manera? No sé, a mí se me estaba ocurriendo, a lo mejor que la pintaras y que mientras la cubrieras o no sea, de alguna manera o no sirve. Fija, les voy a contar rapidísimo, cuando yo empecé en el Feng Shui yo no tenía cabecera, y no tenía muchos recursos económicos. Y entonces, cuando precisamente en una clase me dijeron, eso, tienen que tener cabecera, yo no sé cómo le van a hacer, compré, fui a la a la papelería y me compré un cacho de, ¿cómo se llama este material? Unicel. Compré un cacho de unicel, como dices, Maro, lo pinté y lo puse. Está bien. Entonces, en lo que, o sea, vamos, no tenemos que comprar cosas caras, muchas cosas sí se pueden, pues eso, como poner momentáneamente y que nos pueden ayudar y ya, digo, cuando se pueda cambiar, se va a cambiar, ¿no? Pero mientras pueden poner o pueden poner unos cojines, ¿no? O sea, el chiste es que no quede la cabeza pegada a la pared. Pegada a la pared pelona. Claro, o sea, traes una almohada, pero yo me refiero a que cubra tu parte de atrás. Sí, sí, sí. Tu almohada normal. Como dices tú. Sí, poner algo. Esa pegar ahí algo mientras, ¿no? Que la esté haciendo de cabecera. Exacto. Ok, y me pregunto también de las camas. La cama, me preguntaba específicamente qué tan bueno es que sea queen, queen size o king size. Las camas king size lo que pasa es que casi siempre son como dos camas individuales, ¿cierto? Así es. Y las bases son como si fueran dos, dos, este, dos camas individuales. Cuando es eso, la manera de curar ese, ese aspecto de la cama es amarrándoles un hilito rojo, un listón rojo para que esté unida. De otra manera, pues sí me decía eso, ¿no? Porque las queen y la king es estar un poco más, más, este, más lejos de la pareja. Pero no es tanto eso, sino a veces necesitan unos más confort que otros, unos se mueven más que otros y lo que vamos a preservar también así muchísimo es nuestro sueño, nuestro bien dormir, el sueño es vida, en el sueño se regeneran todas nuestras células y donde te recuperas, en donde están nuestros sueños, o sea, sueños de anhelos, nuestros sueños, los oníricos. Entonces, vamos a cuidar mucho la cama, vamos a cuidar mucho nuestra cámara, si es del matrimonio, le decía la vez pasada también a Leo que ahí en el área del amor siempre debe de ir en par y tener a lo mejor quizás una representación de amor que sea una pareja. Hay unos cuadros muy padres que son famosos que se llaman creo que El Beso donde un marinero creo que le está dando un beso a una chica cuando llegan de la guerra, algo así, o de las que hay como imágenes que nos evocan pues amor en pareja, ¿no? Entonces, tener un o nuestra propia foto, ¿no? De un momento feliz con nuestra pareja y tenerla ahí, ¿no? En el área del amor las cosas en par puede haber flores, pueden haber cosas que sean románticas, ¿no? Igual en el hablamos de los colores, yo aconsejaría que en las recámaras sea colores tenues, pero eliminar los colores duraznos, ajá, digo, no vamos a poner un rojo totote, el color salmón también, ¿no? Ajá, evitar esos porque son como colores muy neutros y nos apagan un poco nuestra energía, entonces, pues colores suaves que nos gusten, pero sin llegar a los tonos estos duraznos, salmones, rositas, estoy hablando de la recámara principal, ¿ok? Porque apaga nuestra energía sexual, ¿ok? en el área del amor, perdón, en el área del dinero, ya habíamos dicho igual, podemos activar con relojes, con espejos, podemos poner de estas moneditas de chocolate y esparcirlas por toda la casa, ¿eh? Esto lo que entra a nuestro cerebro como mensaje subliminal es riqueza, entonces, si tenemos estas moneditas esparcidas por toda la casa, por todas las zonas, va a ser muy bueno. Les voy a presentar a mi pez Ragnar, ya habíamos hablado de un pez, un beta, ese es mi Ragnar, se los presento, que es muy macho, le digo que es un hermoso y se acerca a la gatita a ver, ¿por qué le estás diciendo hermoso al pez? Sí, claro, y está, está chico, lo compré medio bebé, entonces, este, consejos igual para la zona del amor, del dinero, perdón, ahí, también, depende, vamos, si está, hay veces que está en la sala, el área del dinero, en mi casa está una recámara, que es la principal, en tu casa Amaro, por ejemplo, está el comedor, en la zona del dinero, en la planta baja, ¿no? Sí. Entonces, es igual ahí, se cuidan, no, no está mal, no, no, pues ahí está, como dices, nada pasa, solamente ahí, y yo, mi cuñada tiene muy bonita su casa, muy bien cuidada, muy limpia, muy ordenada, así que no hay ningún problema, este, creo que tienes ahí un reloj, si no me equivoco. Ahorita está del otro lado, está del lado de la pareja. No, porque del lado de la pareja sería la cocina, tu cocina está en el área del... está como en medio. Sí. Está como en medio. No, está bien. Entonces, hay igual, ¿no? Aquí el chiste es que les guste mucho, mucho, mucho su casa, es decir, los colores, ya saben, a mí me gusta el blanco, es un color, está bien, se puede decir neutro, pero es un color que da mucha luz, que las casas tengan luz, es importante que tengan luz, y si no les entra mucha luz, aquí yo cierro porque entra mucha luz, si no entra mucha luz, pues pongan lámparas, de estas lámparas ahora que son tan efectivas, ¿no? De estas lámparas de LED y que dan muchísima luz, pueden poner un foquito que les gasta nada de energía eléctrica y alumbra muy bien. Los pasillos sobre todo deben de ser iluminados, digo, estoy hablando ya igual en general en el Feng Shui. Acuérdense, plantas, flores, aunque sean artificiales, las flores son muy difíciles, pero bueno, que haya flores. En una mesa, por ejemplo, que haya siempre un salero, ¿eh, chicos? Ok. En las mesas siempre debe de haber salero. ¿Por qué? Porque es un símbolo de riqueza. fíjense, cuando antes, ¿cómo lo voy a explicar esto? A la gente que se dedicaba a la sal, a sacar sal, les iba muy bien económicamente. y entonces de ahí sale la palabra salario, de la palabra sal. Entonces, la sal es muy importante en las casas. Incluso, ya ves que igual, como les decía la vez pasada, ¿no? Un espejo roto, viene de ahí el mito de que son siete años de mala suerte, porque es un mito, reparando el espejo, bueno, cambiándolo ya, se cambia otra vez todo bien. Y cuando te dicen, ah, ya me echaste la sal, ¿no? La sal es un elemento muy importante en casa. Siempre debe haber sal y siempre debe haber un salero en la mesa. Eso quiere decir que no va a faltar nunca alimento, ¿no? En la mesa. Entonces, que siempre haya un salero en la mesa. Los muebles, si pueden, dentro de todas las posibilidades, que sean muebles de madera. Muchas veces los muebles son como de estos tubulares, de, no sé de qué decir, de aluminio, de... Como ceratón, ¿no? Como... Sí, son de otro material que no es madera, ¿no? O sea, finalmente. Y entonces, esos son antenas, ¿saben? Y de ahí entran las radiaciones y la... Si tú estás sentado en una silla de... Pues esto no, no quiero decir fierro, porque no sé si es fierro, pero bueno, que conduzca, que conduzcan las energías. Metales, ajá, exacto. O que tu cama, ¿no? Que tu cama sea, que tenga elementos de metal, no tienen las cosas que hacer de madera, este... ¿Qué es lo... ¿Qué es lo principal? Es el material... Es un material muy noble, es un material natural y que va ad hoc con nuestra... Con nuestro... Organismo y nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, buscar elementos que nos cuiden, que cuiden nuestros organismos. ¿Cómo vamos? ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Ah, también tengo aquí más preguntas, pero ¿ustedes cómo van allá? Pues bien, nos han estado saludando. Hay participación. No, ahorita todavía no hay alguien que nos diga nada más, nos están saludando. Charito, un saludo. Verónica Campos, un saludo. Angélica Castillo, un saludo. Roger Rodríguez, un saludo. Y pues a todos los que están conectando ahí, muchas gracias. Ok. Muchas gracias, saludos y besitos. Bueno, precisamente Angie me preguntó de los amuletos. Estas cosas, por ejemplo, no son amuletos. Esto, acuérdense que son como, vamos a llamarlo elementos que entran subliminalmente a nuestra psique y hacen que nosotros también estemos como ad hoc con la energía. A ver, les voy a explicar. A ver, Maro y Leo, cuando ustedes ven un cactus, ¿qué les trae a la mente principalmente? Desierto. Ajá. Sí, sí, tequila. Claro. Ajá. Entonces, imagínense. Espinas. Sí. Que así como esto, lo que ustedes me están respondiendo, es lo que entra la psique. Entonces, por eso yo muchas veces no recomiendo que tengan cactus, aunque hay gente que les fascina, ¿no? Entonces, ya cuando la gente tiene sus cactus grandes y dicen, es que me fascina, me he pasado, no sé, 15 años con mi cactus, quédate con tu cactus, no te lo voy a quitar. Pero bueno, también tienen otro tipo de plantas y bueno, y el cactus nada más no lo tengas en la zona del dinero, ¿no? Simplemente por lo que representa, por lo que entra en nuestra psique, por lo que nosotros le damos, pues a lo mejor ese poder. Ok. Si tenemos, por ejemplo, una planta de estas que le llaman dólar, pues entonces ¿qué viene a tu mente, no? El dólar, chicos, es una moneda que jamás se ha cambiado, nunca ha cambiado su fisionomía, sus imágenes, su imagen, ni ha cambiado sus leyendas, ¿no? Entonces, por eso es una moneda poderosa, porque no ha cambiado su estructura para nada y todo el mundo representa estabilidad también. todo el mundo, si tú les preguntas, oye, si ves un dólar ¿qué ves? Pues vas a decir eso, vas a ver estabilidad, vas a decir que es una moneda fuerte, vas a decir que este, que es prosperidad y como hay muchas cosas que ya están como con su momentum, como con su poder, entonces, pues vamos a evocar o vamos a más bien a recurrir a esas cosas. Esta es la runa, una runa que es regenerativa, esta runa es para que se regeneren nuestras células, viene con un mensaje subliminal y esta, por ejemplo, es muy importante tenerla en el baño o donde nos arreglemos en los espejos, ¿no? En el espejo del baño donde los hombres se rasuran o a lo mejor las mujeres nos desmaquillamos o qué sé yo, es importante verla, esta imagen, es regenerativa. esta es la runa del dinero, esta runa representa la abundancia y es importante tenerla igual, se puede poner en la zona del dinero o la podemos traer en nuestra cartera, en nuestro monedero y bueno, eso nos trae a nuestra mente riqueza y prosperidad. Este es muy importante, chicos, que lo tengan, es un difusor de radiaciones. Esta, por ejemplo, yo tengo una pegada a mi celular, hay una en el horno de microondas, hay una en mi refrigerador, una en el televisor, porque esto hace que se disipen esas radiaciones y que no nos afecten. Acuérdense que somos completamente, estamos expuestos a radiaciones, entonces esto hace un poco que se disipen y es bueno tenerla en todos nuestros aparatos eléctricos. Esta es la runa de esta es la runa que, espérenme, es para protector de viajes. Esa runa, por ejemplo, yo la pongo en mi maleta y pues para que se proteja siempre mi maleta donde vaya, porque luego las pierden, luego las rompen, luego les pasan 70 cosas y siempre a mi maleta le pongo esa runa. se puede encargar en los viajes o la puede poner incluso en el coche que pues es el coche que va y viene, ¿no? A ver otra. Esta runa se llama de altas cumbres. Es una runa muy importante para lograr nuestras metas. Puede ser desde metas escolares, los chicos que están estudiando me refiero a ya carreras y todo esto para que se gradúen en perfectas condiciones. Puede ponerse en los en los folders cuando hay una litigación. ¿Cómo se dice eso, Maro? ¿Litigios? ¿Cuándo hay litigios? ¿Algún proyecto? Ajá. Algo importante, ¿no? Cosas importantes legales hay que tener esa runa de altas cumbres y este y también hace que logremos eso, todo lo que queramos, ¿no? Comprar una casa, un coche, que todo llegue a buen término. Es una bonita runa, a mí me gusta. Esa es la runa del amor, amor en pareja, amor, este, sí, de relaciones, amor, eso, de relación amorosa, pues, tu pareja. Y esa se puede poner en el área del amor o directo en la cama, debajo de la cama. Se puede poner este, y eso igual en el área del amor de la cama para para que perdure el amor y que siempre estemos bien con nuestra pareja. Ese, ya lo habíamos dicho, es un sensor de energía, es una pirámide plana. Esta, fíjense que a mí me gusta usarla mucho cuando yo hago meditación, meditaciones especiales, pongo esta, esta, este sensor de energía debajo de mi almohada. Y, pues, eso me ayuda a mí en la concentración de las cosas que estoy pidiendo y de las que estoy llorando, eso, que sea, que se concentre la energía. También cuando estamos enfermos, podemos poner debajo de nuestra almohada el sensor de energía y eso va a ayudar también a, aliviarnos. Se puede poner, eh, hagan de cuenta, como si fuera un portavasos, ustedes ponen su vaso con agua y se programan el agua. Al final, como es una pirámide plana, va a traer beneficios al agua y que se quede ahí unos minutos en el sensor de energía, tomarse esa agua ya, ya programada. ¿Otra? A ver, aguántate, ya, acabamos. Ahí tuvimos una, una, una bronquita con los... Mientras, mientras, los saludos, dílete, por favor. Mientras, aquí están preguntando, dice Verónica, dice, el vaso con agua cerca de donde duermes y tirarla por la mañana, significado, por favor, también, ¿dónde conseguimos las runas? Y para la armonía familiar, ¿qué es lo que recomiendas? También saludo a mi querida Vane Serpatia, Venezuela, a Enriquita Villaseñor, gracias. Y también, Angie dice, Katy, ¿dónde puedo conseguir las runas? La misma pregunta. Sí, las runas y las pacuas se pueden conseguir en tiendas esotéricas, tiendas holísticas y, bueno, quien se dedique al Feng Shui, ¿no? Pero básicamente en tiendas esotéricas no van a tener ningún problema de encontrarlas. Lo del agua, Vero, el significado de lo que tú estás diciendo es, esa es una pacua. Ajá. Ahorita les digo de la pacua. Nada le respondo a Vero. De lo que dices, Vero, el significado es de que en la noche, absorba esa agua cualquier mala energía y por eso se tira al otro día. Pero también está al contrario, que se programe esa agua y puede ser eso que se coloque en el sensor de energía. También se puede colocar en imanes a los que se dedican a los pares biomagnéticos, pues eso lo van a entender perfecto. Se pone los pares biomagnéticos, el agua, y esa agua te la bebes y al contrario, es para que te haga bien. Y hace un poco como el agua solarizada y todo esto que ya va programada y esa que nos haga bien al organismo. Entonces, yo recomiendo que eso, que se programe el agua y después beberla. Ahora, si la vas a programar para recoger malas energías, ah bueno, pues se programa para recoger malas energías y al otro día se tira. Pero para recoger malas energías también pueden poner un trozo de carbón y después tiran el carbón. Eso también, una manzana puede hacer ese trabajo. Las manzanas son receptivas a las malas energías, las absorben y después se tira esa manzana. Ok. Y si se ve eso de las manzanas, mi querida Cati, porque en algún momento lo puse yo ahí, no sé si fue en el escritorio, en la oficina, tenía una Mara, una yo y ahí estaban repartidas y se podrían, pero de verdad eran dos, tres días, no duraba nada. Ay, santo Dios, fíjate. A mí una manzana me puede durar tres meses. Tres meses. No me imaginas. Bueno, es que también en lugares de trabajo es como el tema de la energía, ¿no? A veces sí es como muy negativa. Claro. Maro, ponme rápido, ya nada más explico. ¿Hay tiempo para explicar la ronda? Quedan como tres segundos, pero te explico. Ponla a esa. Esta es una Paco Aobagua. Aquí se representa precisamente el mapa este que yo les doy. Cada triada, cada tres líneas representa a los cuatro pares opuestos. miren, los opuestos universales es el cielo y la tierra. Los opuestos orgánicos es fuego y agua. Los opuestos elementales es montaña y lago. Y los opuestos impulsivos es viento y trueno. cada uno de estos tiene su área. Por ejemplo, cielo es benefactores y viajes, tierra es el amor, fama es fuego, la área de trabajo es agua, el área de la montaña es conocimiento, el área del lago son los hijos, el área del dinero es viento y el área de los padres es trueno. Entonces, cada una de estas triadas representa a los opuestos, ¿no? Y estas son las áreas de todo el feng shui de toda nuestra casa o del negocio o donde estemos. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, mi querida, Katy, la verdad es que una explicación ya más detallada, más amplia y que pues mira, aquí tenemos otra imagen. Sí, esta ya ya está más, esta es completísima y empezamos por fuego que es el sur y es la fama. En el área de la fama van a estar, que estén las personas por ejemplo o que estén los elementos, esto creo que ya se los había explicado la vez pasada, que estén los elementos de nuestra profesión, ¿no? Todos los que necesitan buena fama para su trabajo aquí va a ser sensacional que hagan, que programen sus cosas, ¿no? Por ejemplo, mi esposo que es maestro de música tiene sus instrumentos y todas sus cosas en el área de la fama. Después ya eso sigue en el suroeste sigue relaciones afectivas y matrimonio. En el oeste hijos y creatividad. En el noreste benefactores, consejeros, amigos generosos. norte que es el área del trabajo, carrera profesional y bueno, y trabajo. Noreste, educación y conocimiento que es el área que está moradita. Este, familia y salud que son nuestros padres, ¿no? suroeste, riqueza y prosperidad que es el área como lila. Y esto les gusta muy, muy, muy completo para que puedan entender perfectamente esas ocho áreas de lo que es el Feng Shui y que aquí acomoda la casa. Katy, ¿cómo vas a colocar por ejemplo esta Pacua? Si te estoy entendiendo, eso es a lo que se refiere, o sea, la Pacua que vimos anteriormente nos va a decir dependiendo de lo que queramos cómo va colocada. Sí, estás bien. Y vienen muchos colores, precisamente cada color representa un área. Ya si quieres regresate y ahorita les enseño. Esta, déjame ver dónde, así, esta es la parte perfecta de ponerla. en medio está lo que yo les decía es la salud representa la salud perfecta y la armonía perfecta cuando todos los aspectos están bien, los ocho aspectos del hombre. Esto lo vamos a colocar, habíamos dicho, en el área que queramos. Si queremos en el área del amor, puede ir en la pared y si no queremos que vaya en la pared, la vamos a poner debajo de la cama. Entre la base y el colchón, ahí va a ir la pacua. A ver, nada más para entender, Katy, todas las pacuas que vimos anteriormente son para algo específico. Pero son runas. Estas son runas. Estas son runas. Las runas son para algo específico. Y esta, la pacua, es como maestra, es para todo. Pero va a tener que ver el color. Esta, por ejemplo, es para el área del trabajo. La gris es para el área de benefactores y viajes. La rosa, pues, es para el amor. La roja, para la fama. Azul, intenso, es para dinero. La verde es para padres. La amarilla es para conocimientos. ¿Y siempre se coloca como tú la tienes? Sí, con la triada que va en medio fragmentada, esta. Ajá. Así es como se debe de poner. Eso es lo que va hacia el techo. Sí, exactamente. O en tu cama, es exactamente, como las almohadas. Así se pone. Ok. Muy bien. Ahora, ¿dónde compramos las pacuas y las runas? En tiendas esotéricas o holísticas, cualquiera de las dos. Yo hasta incluso he visto ahora en los tianguis, ¿eh? Que hay algún puestecito que vende. Ahora, si no encontraran las pacuas, pueden comprarse un espejo octagonal, siempre octagonal. igual se pone debajo de la cama, entre el colchón y entre la base y en cada área de la cama. Es decir, ahora vamos a ver, si esto fuera tu cama, esta, aquí van las almohadas, lo que representan las puertas van a ser los pies ahora sí que la, sí, el área de los pies. Exacto, y te paras aquí en los pies de la cama y entonces vas a acomodar este, tus pacuas o tus espejos, vas a poner en el área del dinero un espejo debajo del colchón, debajo del colchón, entre el colchón y la base, vas a poner una en el amor, vas a poner donde, lo que tú quieras activar, lo que tú pienses que estás mal, ¿no? Hace ratito Leo me preguntó que, qué se podía hacer para la armonía familiar. En estos departamentos que están tan pequeños y que están muchas veces papás e hijos, una, una puerta frente a otra, entonces lo que, si hay así como lucha de poderes entre padres e hijos cuando están así, o los hijos, ¿no? Están los hijos en pugna y están sus puertas una enfrente de la otra, ¿se puede colocar una bolita de cristal para dividir precisamente sus energías y que estén tranquilos y en paz y que no estén chocando esas energías? Esa bolita de cristal va afuera, entre puerta y puerta, en el pasillo, por decirlo así. Sí, exactamente. Una bolita como esas de la época discoteca. Sí, se llaman piedras facetadas y, pues, ¿no? Pues, tiene faceta, está facetada, tú la cuelgas con un hilo rojo y es una cura. Es una cura para que no choquen esas energías entre, a veces, te digo, son padres e hijos o a veces son hijos contra hijos, ¿no? Entonces, evitar esa pugna, porque es un choque de energías. Ok. Y luego aquí viene un, rápido te digo, viene un Feng Shui más pesado en el sentido de que ya hay que ver qué elemento es quién de los integrantes de la familia, o sea, si es, por ejemplo, si mi esposo es fuego y yo soy agua, pues, que no, yo no merme mucho su energía, ¿no? o los que son tierra y agua que el agua no merme mucho la energía de los de tierra y entonces ya viene un poquito como, vamos a llamarlo como más personalizado, ¿no? El Feng Shui ya es personalizado, se ve qué elemento tienen los integrantes de la familia y ya con eso se equilibran, ¿no? Las personas que sean tierra, no tener muchas, muchas plantas, las personas que son fuego y eliminar elementos que lo apabullen y cosas así, pero ya te digo, ya está más focalizada, más personalizada, ya más pesadita, pero esto que lo que les di es así como, ahora sí que, perdón que lo diga así, pero una muy buena embarrada para que puedan hacer que sus casas funcionen o sus negocios. Muy bien, pues bueno, señoras y señores, ya nos tenemos que ir, mañana tenemos un en vivo nuevamente con Katy, pero a las nueve de la noche en donde lo que se pretende es que la gente que, bueno, la que nos siguió por supuesto la semana pasada, pero también la gente que nos vaya a ver, mañana nos ve más gente que por la hora, por supuesto, pues rápidamente ahí preparen, vamos a una repasadita rápido, Katy, mañana al inicio, para la gente que no nos ha visto rápidamente como meterlas en tema, ya no tan amplio sino para podernos meter rápido y ya de ahí irnos, a lo mejor valdría la pena hacer como la mitad un ratito mañana nada más de esto de, yo digo, por si no va a ser muy desgastante para todos, más para ti, de ir revisando como las casas de cada quien y luego podemos, si quieres platicar eso de las parejas que se me hace también interesante, ¿no? determinar quién es agua, quién es fuego, quién es aire y todo eso, ¿no? Sí, porque fíjate que tiene mucho que ver, te digo, ya en los elementos de la casa tiene mucho que ver, ¿no? Porque muchas veces pues una persona es más fuerte que la otra y mucho también luego va a tener que ver quién es el que genera más dinero en casa, por decir algo, si también trabajan los dos, mujer y hombre, ¿quién es el que genera más? Más allá de los egos y más allá de lo que envuelve esta situación, pues poner precisamente un equilibrio, ¿no? Y que la casa funcione, que eso es de lo que se trata. Claro, perfecto. Perfecto, pues mi querido Leo, Katy, muchas gracias, vámonos, vámonos, que ya tengo abre. ¡Vámonos! Tengan excelente tarde, de verdad, gracias por haber estado con nosotros, saludos a todos los que estuvieron ahí escribiendo, gracias Katy por esta explicación y que de verdad espero les funcione a todos aquellos que estuvieron escuchando a Katy para que fluya mejor la energía en sus hogares. Gracias Marito, gracias a ustedes, mi nombre es Leo del Arte, hasta la próxima, adiós. Bye, bye.